¿Qué es esto? ¿Por qué se ve tan borroso? ¿Qué fue? ¿Perro cartero manchas? ¿Su abos? ¿Te convulgas? ¿Qué será? Pegueta, dime por qué Kakaroto no se ha movido de ahí ¿Por qué? Shooters ¡No ha subido nada! ¿Cómo puede ser que no suba nada? ¡Ya lleva casi un año así! Pues aparentemente El rojo no significa grabando Significa estar apagado En general pues para ponerlos al tanto Han pasado bastantes cosas Ciclos de estudio Estoy estudiando una carrera de animación Si no lo saben Métanse al Discord Ahí es lo que normalmente estoy más activo Y más en general hablando O sea, me puedes mencionar Y estoy ahí Esperan al Discord Está en la descripción del canal Está en la descripción de este video Al igual que mis redes Ya que ahí pues Suelo poner varias cositas Como cosas que estoy haciendo Dibujos Obras En general Mi carrera de animación está yendo bien Eso espero Y comentarles pues que La carrera de animación va desde cero O sea, no empiezas haciendo Legos Y para los que quieren saber Pues todavía sigue pendiente Este especial Este... También el especial El resumen de animación Animado Que al principio Va a ser un stop motion Sufrido un montón de cambios Este tema Pero para resumirlo Sigue en pie Sigue en pie Resumir Ninjago Desde el principio Eh... Al menos hasta ahora No tengo planes para dejarlo Y al igual que la serie Solo era Maestros del Spinjitzu Ah y para acá Tengo Cacho Para que quede claro No significa que voy a comprar Solamente Set de la original Voy a seguir Comprando sets de velas Se viene El momazo Bueno No hace tiempo que no grabo Una review Y menos aquí Ya que paro cambiando Pues estoy planeando Que sea el Escenario principal De las reviews Este es el set El Mecha transformable No El La motocicleta Aquí está el nombre Si La moto de carrera Es transformable En Mech De Sora Y por alguna razón Ahí dice Bebe Rayu No está Bebe Rayu Siento que es el más representativo De la primera parte De Dragons Racing O sea yo entiendo Que es como un subtítulo Como comenté antes De Masters of Spinjitzu O Masters of Spinjitzu O para los amigos Thunders Es para gente De 8 años o más Es el set Número 71792 Aquí está el nombre No voy a pronunciar Otra vez Tiene 384 piezas Y es un juguete Para construir Como podemos ver El arte de la caja Reensambla la escena En donde aparece este Mech Pueden ver la temporada Está en Netflix Y creo que en Cuevana No lo sé Y viene Arin Viene Raptor Y Sora Que son los personajes nuevos En una parte de la caja Está Sora Me gusta este tipo de arte Me recuerda bastante A los primeros Que habían de Ninjago Todo este arte promocional Hasta tiene como tecnología Líneas en las orejas Obviamente no creo que tengan En la minifigura Eso es de un lado El otro pues Ya lo mostré Está el nombre Complicazo Bebe Rayo No te puedes comer las piezas Que pena El nombre del set El logo del ego Por cierto Una cosa extraña En los sets de Ninjago Siempre habrá en la esquina Pues el ninja protagonista En este caso es Arin Y en esta oleada de sets Pues está Jiro Por alguna razón Y le dieron nombre Al dragón eléctrico Me parece extraño Estos dos no interactúan Su motivo de ser De Arin Pongo que es como que Liberar dragones Creo que por eso Es que está así Arriba están los personajes No están los nombres Eso es bastante extraño Indicaciones que nadie lee Abajo hay muchas más Indicaciones que nadie lee Hay una aplicación Del ego Pues para que Tengas las instrucciones Ahí si quieres En pdf Si quieres hacer La cosa más aburrida La parte de atrás Me parece un poco plano A comparación del otro Hay colores En el fondo Hay mucho mejor organización De la caja Pero aquí siento Que pudieron haber puesto Más Pudieron haber puesto Otros sets O como conviven estos Nada Los pasos de como transformar De modo make A modo motocicleta Y lo voy a armar En directo Así que estén atentos Al discord Si es que quieren estar En vivo En el próximo Armando Set El ego No lo sé Y pues el precio Pues mucho dinero Habrá que creerle A mi me parece extraño Que junten a Arin Y a Jiro En esta portada Casi no interactúan O sea Jiro Se junta más con Nia Y creo que es porque Es lo más cercano a J Es un tanto extraño Supongo que esto es Los mundos Los reinos Colisionando Y ahora Para abrirlo Comentarles Les tengo un truco Para la gente Que no quiere romper Estas cajas Así es Te hablo a ti All you need is great Entonces estaba viendo Un directo Y dije que no le gustaba No le gustaba romper Estas cositas Así que yo les tengo Un hack Agarren una cuchilla O cualquier cosa Que en forma de Cosa cortante No acá tengo un cuchillo Pero no tiene fila Entonces voy a usar esto Tengo una mano disponible Así que si rompo esto Es su culpa Porque estoy grabando Esto ya lo pasé La cosa es esta Es posible cortar la caja Que lo están Están viendo O sea Es posible cortar la caja O sea Abrir la caja Sin tener que romperla Incluso Aunque la única forma parezca Simplemente romperlo Con los dedos Incluso aquí pusieron un seguro En la parte en la que hay que abrirla Así que Estos seguros Normalmente van pues Para las tiendas Este no es un set pequeño O sea En tamaño de caja Y precio Parte de valorarlo Es abrir la caja Y abrir Ver las piezas Y todo Bolsa número uno No Dos Bolsa número Cuatro Hay más de las que pensé Bolsa Uy ahí están las llantas Bolsa número tres Y bolsa número uno Ojalá Espero Si Aquí están las llantas Pensé que serían un poco más grandes Pensé que serían como la O creo que si es Ok Para los curiosos Y para mí también en general Esta llanta Que es la del meca de Zora Es del mismo tamaño Que el de la moto de Jay Pero Es más pequeña Que el de la Moto Digi De Lloyd Y esta es La vela Por su caso Traje esos motivos Para eso Las tiendas Vienen aparte No vienen adentro del manual Me gusta el estilo O sea Medio Anime Bueno El manual Es 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 Este arte Bueno No sé si lo comenté En el meca de Zane Pero está un poco muy plano Hasta simplemente copiar el arte De la caja Es mejor Es casi lo mismo Solo que este es un render Y se ve bastante extraño Se ve bastante artificial Pero bueno Voy a armar este set en directo Así que espero verlos allí La próxima vez que armo un set Y ahora Es hora del Speedview Unas como dos horas después Al fin Tengo todo armado Y en general Me gustó bastante La construcción Los colores Y la estructura Es casi ideal Vayamos primero Con las minifiguras Empecemos con Zora La protagonista De este set En general La estética me gusta mucho Y el diseño Es bastante bueno En la caja Hay un arte de Zora En donde podemos ver Unos detalles de líneas En las orejas De la capucha Yo pensé que no iban a venir Pero hey Si están Estoy quedando cio En este son puntos Y aquí son líneas Me parece En el arte Creo que ambos son líneas Pero en fin Hay detalles Y es lo interesante Y no escatimaron en gastos Para esta minifigura Ya que podemos ver Hasta la impresión En su brazo dorado Del cual quisiera ver Si tiene alguna explicación De que Zora perdió el brazo O si tiene alguna armadura allí No lo sé En la serie me gustaría Ver algo relacionado a eso Las katanas Hacen que el mismo brazo dorado Pues sobresalga más Luego pues Siento que son algo ya genéricas Desde este punto El plástico ya ni siquiera Es el mismo Es medio barato Ya casi de los productos chinos Si no lo notaron El traje es casi como Uno de Imperium Pero en negativo O sea con el filtro negativo Dando a la inversa Ya que ella se acabó De Imperium Y bla 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 Y un punto negativo Era que en la serie La vemos más con el cabello afuera Que con la capucha esta Y siendo que esta es la versión Más común Se me hace muy Pues Raro Con el cabello que le pusieron Que es creo que El de May No me gusta mucho Así que hasta ahora Solamente tenemos esto Mejor que nada Este es el rostro normal Como pueden ver Tiene detalles dorados Como medio felinos Como gato Y el otro rostro Se supone que con sus poderes Tiene los ojos rosados No soy muy fan De estas expresiones Ya que es como que O está normal Y con poderes Y luego está enojada Pero sin poderes Y no se sabe Cuál sería la neutra O la no neutra Al menos ese es el conflicto Para mí En la parte de atrás Tiene su logo Ese mismo que está En el Mecha Hablando de la armadura Me gustó bastante Que vuelvan a traer El accesorio Este de las katanas Es la misma pizza Que usa Arin Y otros ninjas Así que se pueden Como hacer combinaciones locas O sea No recomiendo hacerlo yo Me gusta más Lo que es canon Como comenté antes Pues sus accesorios Son katanas Y no soy tan fan Del plástico Que ha estado reemplazando Luego últimamente Pero el diseño Es muy bonito Y único Esto si le doy el crédito El siguiente ninja Es Arin Y al principio No me convencía mucho El personaje así De fan Con los ninjas Pero Lo fui adoptando Y me gustó al final El nuevo ninja Color ámbar Ahora ¿Qué color usará Skylar? No lo sé Quizás Rojo oscuro Lo que más me gusta Este diseño Pues es que Su traje Es básicamente Un hoodie Uno de estas Kazacas O chompas Como le digan En su país Ya que se ven Los bolsillos Con el diseño Que es muy parecido A los trajes de core Se supone que es Como se les vio A los ninjas Por última vez O algo así Otra vez La armadura misma Quitando la armadura Podemos ver que casi Si es un hoodie Tiene estas las sandalias Ahí Y atrás Pues continúa Este diseño del dragón Que aunque sea simple Y ya sea repetitivo En varios sets A mi me sigue gustando Y la cara se parece Bastante a Aaron De Nexonite No Clay Clay se llamaba Exactamente No sé que dice Acá Así que aquí está traducido Ya no tiene rostro Eterno Y en este caso Cubre hasta sus cejas Lo cual Si está mal Y aún no estoy Convencido Con el tema De los cuernos Que no entiendo Muy bien El diseño Detrás O sea Son cuernos De dragón Se supone que El libera dragones Estaban tratando De entender La temática Luego como tesorio Tiene un par de catedras Atrás Una catedra más Para su mano Y esta pieza Que se supone Que es El garfio volador Que siempre usa Ya es casi Su arma dorada Lo único malo Pues es que Es literalmente Solo esta pieza Lo comento ahora No me gusta Mucho El hecho De que tenga Que agarrar La cuerda El grappler Así Ya que En la serie Vemos que usa Una de estas pistolas Voy a usar La pistola Que viene En los sets De Lego Batman La película Y vean Que tan bien Que tan mejor Se ve Con la pistola O sea Hasta la podré Pintar un poco De dorado Porque en el show Creo que tiene Un poco de dorado Se ve mucho más Lore accurate Pero en fin Lo único malo Pues es que No entiendo Muy bien El tema De los cuernos Y que no tiene Otro rojo De ahí me gusta La minifigura El siguiente Se llama Raptor Y no Por más que queramos No es el Crocs O Acronix O el viejo Este de las manecillas Del tiempo Al menos por ahora No hay nada confirmado Como lo comenté En stream Me gusta mucho El esquema de colores De Imperium O sea Es negro Dorado Y un poco de naranja Y eso es bastante Fácil de replicar Saben Con piezas Que uno puede tener En la casa Que pues Primero pensaba Que todo lo Naranja de adentro Eran como cables Y saben Era como Citripio Creo que era El que tenía Un montón de cables Al igual que la espalda Todo esto rodeado De una armadura Dorada en los brazos La armadura Que aquí viene Pues es negra No sé si debería pintarla Pueden ver La armadura Tiene una armadura dorada Puede funcionar Hasta para el gran tirano Tiene un poco de gris Una pena que todo se tape Al menos la armadura Tiene un stud detrás Este es el del polybag Le puse La katana que venía Con un clip detrás Así que este es el segundo Raptor que tengo Pero lo que tengo Por primera vez Es esta espada De Imperium Lo que se queda Como espada Ya que esta parte De la pieza Es usada como lazo Como pistola Como diferentes cosas Lo único malo Aquí es que Pues no tiene Todos esos usos A las justas Lo puedes poner así Y no sé Funciona como una sierra Supongo Pero eso Que utilidad tiene Si ya tienes una espada También tiene un agujero Aquí para que le puedas Poner una vara Eso casi solamente sirve Para que hagas una lanza Supongo Lastimosamente No tiene tanta reutilidad Como su versión Su contraparte En el show Y si se llega a ver Pues hay unos detalles Que es el logo De Lego Y todo lo que siempre hay Lo hace ver Un poco más Como si fuera una Como 0 si 1 Saben La textura De Matrix De ahí El rostro Y el cabello Pues lo hace Bastante destacable O sea Puedes identificarlo A lo lejos Este es su rostro Neutro Y este Es el rostro Como que Enojado Me pregunto Cómo habrá obtenido Una mandíbula de oro Lore Necesitamos explicaciones No lo sé Al menos Yo siento curiosidad Por esto El siguiente sería Baby Rayu Y sé que no es una minis figura Pero igual quisiera incluirlo aquí Seguro ya están cansadas De este man Hay detalles Que recién noto Cuando lo tengo en mano Al menos yo Por ejemplo No sé si en otros juguetes Lo han notado Pero cuando tienes un animal De frente Como que se ve disco En este caso no O sea Si lo ves de frente Te está viendo Y eso es algo genial Otro detalle Es que En la parte De la espalda Se ve como Una forma curviada Y eso lo hace ver Como si estuvieran En constante movimiento Además Abajo Pues cada pata Tiene Un anti-stug O sea Un lugar para poner Un botón Un stug Y esto es bastante único Para mí Al menos Es la primera vez Que yo tengo Uno de estos Animales especializados Al menos De parte del Ninjago Ya que tuve un perro De Lego City Y es bastante diferente Y no sé si he sido Solo yo Pero creo que La impresión Está un poco Baja de calidad Tipo El amarillo Debería verse Más amarillo Se ve un poco Como que le faltó Tinta Si O sea En general Creo que está Está bueno Está bonito Me hubiera gustado Que tenga algo De articulación Quizás Pero si Es una pieza Muy pequeña Siguiendo ahora Con las construcciones Ahora tenemos El deslizador De Raptor Como podemos ver Pues tiene un diseño Bastante simple Es básicamente Una plataforma Con controlador Y cañones Pensé al principio Que la parte de enfrente Era un drone Casi como el drone Este que viene En el Raider De Kai Pero no Al parecer Es un manubrio Que se puede angular Por esta pieza De aquí Ya que la minifigura Que lo monte Pues puede estar Tanto parada Como sentada Hablando de los cañones Pues me gusta Cómo se ve Siento que son mejores Que los stud shooters O sea Son iguales Casi Pero siento que la forma Ayuda bastante A cómo se ve El vehículo Es que tiene como Un pequeño propulsor Detrás Y como decía Pues se pueden angular Los disparadores Al igual que las espadas De aquí abajo Algo que parece muy poco Pero siento que añade bastante A cómo se ve Por ejemplo Si las extiendes De esta forma Pues puede dar Un look más agresivo Vamos a tratar De dispararle A Bebe Rayu A ver si se nos pierde La pieza Sí, bueno Ya lo vieron No lo tumba Afortunadamente No las perdí esta vez Ah, y debo darle crédito Al genio Que decidió usar lingotes Como almohadillas De sofá Lo mismo se ve En el Meca de Sora Y en otros vehículos A pesar de todo eso Siento que le falta algo Por eso que le voy a poner Esta pieza de aquí Que es de un set Bastante pirata De Shen Yuan creo Para representar Lo que pues Mantiene elevado A los vehículos de Imperium De hecho en varios vehículos De los sets Tienen como un círculo naranja Eso sí No tiene lugar Para guardar el arma Así que Raptor Tendrá que tenerla en la mano Cosa que también pasa En el Meca de Sora Ahora sí pues Pasando a la review principal El diseño de esta cosa Me parece impresionante En muchos aspectos Como hemos visto en el show Wheelbrain Le da un look Muy específico A las texturas Metalizadas Y siento que Se trasladó bastante bien Aquí Primero comentarles Que rueda bastante bien Se siente muy suave O sea Y eso que Es un Meca todo apachurrado Debería ser bastante Flopio Se siente muy bien Hacerlo rodar Como un moto Comentar algo Sobre los brazos O los shooters Donde están Me gusta mucho Que estén de esta forma Ya que me recuerdan Mucho a los A los blasters A las espadas grandes Que están en el Raider De Kai Y de hecho Funcionan de manera Muy similar Pero hasta con más articulación ¿No? Dando formas bastante Interesantes Todos los stickers Le añaden bastante A la estética Me recuerda mucho A todos estos restaurantes De makis O sushi Para los que no son peruanos Con esta temática Otaku Y me gusta bastante Pues comentarles Que esta parte de aquí Son orejas De gato Me pareció bastante alucinante O sea que En una cabina Se pueden meter Varias detalles Como esto de las orejas O estas cosas Que son bigotes Se suponen Y eso que este Es el modo aburrido Se supone ¿No? El modo moto O sea Es el modo más sólido El momento de transformarlo Pues lo único que hay que hacer Es Como que sacar Las piernas Que están aquí Sacar los pies Sacar las piernas Listo Todo algo así es el modo robot Modo meca Me gustan las piernas Que sean todas robustas Como los mecas titán Lo único malo pues Es que son Las llantas que están aquí Están como que muy En teoría deberían ser los pies Pero pues Un meca con pies de ruedas No se va a quedar Parado En ningún momento Los stickers Como dije Aumentan bastante Que aumentan al look Comentarles que aquí vienen También estas piezas evo Sé que tienen mala fama Pero siento que aquí están bien Ya que usan hasta el agujero Saben para las llantas Lo peor digamos Para mí de esto Es que pues Tiene estos círculos detrás Entre piernas Y hace que no pueda Como que caminar De forma normal Y siempre tiene que estar Parado de esta forma Y es como Con este plástico Que ha estado usando Lego últimamente Siento que se Lo siento muy inestable Ahora sí pues Yendo a la cabina Sí se ve mucho Como que la forma De la moto Pero es parte Del look Supongo Pero lo que sí Se quedó en mi mente Es pues El tema de las espadas Que están en la parte de aquí Y no sé quién Dijo que sea buena idea Ponerlas junto a las banderas O encima de las banderas Ya que pues Las banderas normalmente Están como Saben Saliendo Es un detalle muy extraño Para mí Y ok Así se vería el mecha Pues como que En modo defensa O en modo normal Las banderas están allí Y no sé si es por La forma en la que Están armadas Yo hubiera elegido Otra pieza Como las normales Estas Incluso sin las piezas De espada En la parte de arriba Siento que se ven Muy apretadas Como que no salen De aquí O sea Se quedan muy quietas Está muy flaca Esta parte Pienso ponerle algo Para que lo cubra A pesar de eso En general Con los colores Y todo lo que va Del mecha Está muy bonito Se queda en pie Solo se mantienen Por estas piezas Y no está mal Pero siento Que en sí El plástico Que están usando Está muy resbaladizo No sé si soy yo Sí Está un poco raro El tema de los pies Y el diseño Está diferente Creo yo Pero en fin Creo que es un buen set Sobre todo No solo por lo que Uno está pagando Sino porque En general Sí ofrece muy buenas cosas Ya mencioné Muchos de los De los bajos Que tiene Pero en sí Creo que tiene Más positivos Siento que esto es un set Como que definitivo De la nueva era De Ninjago Con el tema De Dragons Rising Y la siguiente parte Que pues Viene una nueva oleada De mechas Y la gente Está hablando de eso Aquí está el papel De stickers Yo sí siento Que añaden Estos detalles De gato De las banderas De los stickers Me dan Muy buenas vibras De Lego Exo Force Es un tema De Lego Que ya pues Morió hace bastante tiempo Si es que lo conoces Es muy buen tema Muy buen Muy buena combinación Saben De estéticas Y una versión Modernizada De lo que yo hubiera querido De más pequeño Déjenme saber Qué opinan de este set Los espero en el Discord Está en la descripción Lamento haber tardado tanto Y Los siguientes Re-inboxings Serán de sets Que no pude hacer Los videos en su tiempo Ya saben Por el especial De 5k subs Que ya creo Que estos somos 6 Y en serio Muchas gracias No olviden de suscribirse De dejar un like Y pues Nada Seguirme Para más tonterías Que hago En mis redes sociales En el server De Discord Si te pierdes Algunos Que puedes usar Pues para No sé Los poderes Eso ahora ¡Suscríbete al canal!